Tu, de tanto preguntarme que ¿Qué haré con mi vida? ¿Qué? ¿Que dónde pongo mi razón? Muerta de fe, llena de sol Yo, que vivo en un columpio de Palabras que me mecen de De ir dejando el corazón en cada paso de mis pies Duermo en bordillas, me hacen gestos y cosquillas las anémonas Y bebo en las orillas de Edén Piso algún insecto por descuido mientras ando Y no me cambio de trinchera pues mi abandon tiene sed Siento un desfile de gaviotas en el brazo Me fundo en un abrazo con quien me quita la vida Y no recuerdo cuando fue la última vez que vi mi alma adormida Siento un desfile de gaviotas en el brazo Cuarenta mariposas rubias y de pelo largo No hay nada que decir ante el espejo de unos ojos cerrados Y tú si tienes fe, arrodíllate Y tú si tienes hambre, come del aire Y tú si tienes fe, arrodíllate Y tú si tienes hambre Sol, tu sexo que me da calor Sabores que me da una flor Los días como una pensión Las noches mares de sudor Yo, que vivo en un infierno de Palabras contra la pared En una nube de algodón Y verdes lunas de placer Duermo en bordillas Me hacen gestos y cosquillas las anémonas Y bebo en las orillas del Edén Piso algún insecto por descuido Mientras ando y no me cambio de trinchera Pues mi abandon tiene sed Siento un desfile de gaviotas en el brazo Os dejo aquí mi abrazo Y un amor en cada esquina Y no recuerdo cuando fue la última vez Que vi tu alma suicida Siento un desfile de gaviotas en el brazo Un cuerpo y otro cuerpo No son más que dos pedazos No hay nada que decir ante la guerra De unos ojos cerrados Y tú si tienes fe Arrodíllate Y tú si tienes hambre Come del aire Y tú si tienes fe Arrodíllate Y tú si tienes hambre ¡Gracias! ¡Gracias! Siento un desfile de gaviotas en el brazo Me fundo en un abrazo Con quien me quita la vida Y no recuerdo cuando fue la última vez Que vi mi alma dormida Siento un desfile de gaviotas en el brazo Un cuerpo y otro cuerpo No son más que dos pedazos No hay nada que decir ante la guerra De unos ojos cerrados Y tú si tienes fe Arrodíllate Y tú si tienes hambre Come del aire Y tú si tienes fe Arrodíllate Y tú si tienes hambre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!